Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Enrique Péreda Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria, de la Radio y la Televisión, muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias por sus palabras. Distinguidos integrantes de este consejo, distinguidos integrantes del Presidium, señores presidentes de cámaras y organismos empresariales, muy estimados empresarios de la industria de la radio y la televisión en todo el país, muy estimados líderes sindicales de este sector, señoras y señores. La industria de la radio y la televisión siempre ha estado con México y por ello me da un enorme gusto el acompañarles e inaugurar esta 51ª Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Los saludo a todos con afecto, amigas y amigos empresarios, comunicadores, trabajadores de la industria. Sé que ustedes llevan entretenimiento, cultura, información a cada rincón del país. Una labor que los mexicanos reconocemos en toda su valía. Y en especial quiero externar mi más sincero reconocimiento a Enrique Péreda, presidente de esta Cámara, por la excelente labor que ha desempeñado al frente de este importante organismo. Una labor que, sin descuidar una defensa enérgica de los intereses de la industria de la radio y la televisión, ha también antepuesto sin titubeos el interés del país. Yo lo felicito a usted, Enrique Péreda, porque sé que la CIR se ha fortalecido bajo su liderazgo y el país también le agradece su compromiso. Han pasado muchas cosas, amigas y amigos, desde la anterior ocasión en que tuvimos oportunidad de reunirnos. En el ámbito nacional, por ejemplo, todavía se preveía para la economía mexicana un crecimiento de casi el dos y medio por ciento para este año. Parece que las cosas resultaron ligeramente diferentes. En lo personal, también recuerdo que hace un año nos acompañaba mi entrañable colaborador, Juan Camilo Mourinho. En fin, han ocurrido muchísimas cosas. Pero en todos estos avatares difíciles, desafiantes y complejos para el país, la radio y la televisión han apoyado de manera solidaria a México, y particularmente en los momentos y en los temas de mayor dificultad. Así nuevamente, lo hicieron con hechos también en este año, en un evento que a nombre de los mexicanos reconocemos a la industria de la radio y la televisión. Entre los desafíos históricos que enfrentamos, por ejemplo, fue el surgimiento, el brote, la irrupción de un virus hasta entonces desconocido en el mundo, el virus de la influenza AH1N1. Y en esa hora difícil de incertidumbre, de problemas, de riesgos, de pánico colectivo, de riesgos además de propagación, de fatalidad, las emisoras de radio y televisión que conforman la CID jugaron un papel fundamental, indispensable, para informar a los ciudadanos con veracidad y con oportunidad sobre las medidas que gobierno y sociedad teníamos que tomar de manera coordinada a fin de evitar la propagación descontrolada de este virus y reducir su tasa de mortalidad, cosa que afortunadamente logramos. La admiración internacional que el pueblo de México ha logrado por el manejo ordenado y exitoso de esa crisis pandémica que vivimos, sé que se debe, amigas y amigos, en gran medida al trabajo responsable y comprometido con el país de todas y de todos ustedes. Y por ello hoy, la Cámara recibe un justo reconocimiento, no sólo de parte del gobierno federal, sino, estoy seguro, de parte de todos los mexicanos, por su destacada y solidaria labor en esta contingencia. Este reconocimiento nos recuerda a todos el permanente compromiso de ustedes con el país en momentos cruciales de la vida nacional. Y como ya lo ha señalado Enrique Péreda, justamente ahora, y de manera muy intensa, también estamos viviendo momentos definitorios en los que México requiere unidad de propósito y unidad de acción. El pasado 2 de septiembre, con motivo de mi tercer informe de gobierno, invité a los mexicanos a una revisión profunda, a una reflexión acerca del México que anhelábamos tener en el futuro y, en particular, de lo que entre todos estaríamos dispuestos a hacer aquí y ahora para construir. El poder enfrentar precisamente los desafíos que implica, por supuesto, a mayor envergadura del desafío, también mayores riesgos y mayores costos. Y convoqué a los mexicanos también a rechazar la tentación de proseguir con el mero impulso de la inercia. Dije, y lo reitero, estimados amigos, que en México es la hora de cambiar y de cambiar a fondo. Y cambiar a fondo no sólo significa realizar pequeños pasos en la medida en que las comprensibles resistencias sean capaces de soportar, sino verdaderamente asumir las reformas y las transformaciones que México necesita. Y explícitamente, en ese día señalé, como uno de los puntos impostergables de la Agenda Nacional, la necesidad de revisar y cambiar aquello que en el sector energético nacional impedían la modernización económica del país e implicaban una canalización cada vez mayor e insostenible de los impuestos de los mexicanos a sostener tales ineficiencias. Y es con ese compromiso y por medio y con ese espíritu que antepone el interés de la Nación, que el Gobierno Federal, a mi cargo, tomó la muy difícil pero indispensable decisión de extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro el pasado domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Sé que este es un tema que requiere una explicación a fondo de parte del propio gobierno federal. Y me parece indispensable también que en esa explicación a la que el gobierno está obligado, un canal indispensable es, por supuesto, la industria de la radio y la televisión. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que teníamos que resolver un problema y un problema grave que había sido pospuesto durante mucho tiempo y que había llegado a niveles verdaderamente insostenibles en los últimos años. Y esto no sólo porque las pérdidas económicas de este organismo venían aumentando año con año y requerían que adicionara las tarifas eléctricas que se cobran a los usuarios de Luz y Fuerza, además se le canalizaran anualmente cada vez mayor cantidad de subsidios pagados con muchísimo esfuerzo con los impuestos de todos los mexicanos. No sólo ello, sino que también las distorsiones excesivas que se imponían a la operación de la empresa en el contrato colectivo, obligaban a la misma a ponderar en sus decisiones administrativas, más que las necesidades de los usuarios, las exigencias de los líderes sindicales. Eso generó un deterioro creciente de la calidad y una afectación cada vez más grave y cada vez mayor a la competitividad de la economía en esta zona de servicio que además es la zona más importante del país y donde se concentra el mayor Producto Interno Bruto. Miles y miles de empleos dejaron de crearse a lo largo de los años por empresas que, estando interesadas, habiendo solicitado el servicio y habiendo incluso pagado parte de una contraprestación económica, terminaban para instalarse en esta región, terminaban por cancelar su decisión ante la imposibilidad de suministrarles energía eléctrica o bien las ya instaladas perdían constantemente competitividad frente a otras empresas de México y del mundo por las constantes fallas en el suministro, variaciones en el voltaje, deficiencias en el servicio, corrupción a la hora de atender sus problemas y sus requerimientos. Estas mismas afectaciones de cortes en el suministro, irregularidad en el voltaje, irregularidad y corrupción en el servicio, lo sufren también millones, millones de familias usuarias en esta zona del país. Todo ello, insisto, entre otras cosas, impidió la creación de miles de empleos productivos. Además, los cortes de electricidad constantes colocaban a esta empresa como una de las mayores empresas, una de las empresas más deficientes en todo el mundo, con una pérdida de la tercera parte de la electricidad que distribuía. Ciertamente, amigas y amigos, la extensión de luz y fuerza del centro ha sido una medida compleja y difícil, tan difícil que quizá por esa razón una decisión que en las esferas de gobierno se sabía necesaria se pospuso y pospuso no sólo durante años, durante décadas. Pero sabemos, amigas y amigos, yo hoy refrendo ante ustedes con absoluta tranquilidad de conciencia que es la decisión correcta, porque en la medida en que sepamos los mexicanos enfrentar y no evadir nuestros problemas, por muy difíciles y por muy costosas que sean las soluciones y sus consecuencias, en esa misma medida nuestro querido México será un país mejor. Esta medida no es, como se ha dicho, una medida o una política atentatoria del gobierno contra la vida sindical. Lo reitero y reiteraré siempre mi respeto a la autonomía sindical y a la vida y a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Es una medida administrativa, financiera y operativa para resolver una situación que era insostenible. Una medida en la que el gobierno cumple su deber de buscar el bien común nacional, porque permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos de los mexicanos y destinarlos verdaderamente a las prioridades nacionales, al combate a la pobreza en la que vive la mitad de la población y particularmente la pobreza extrema en la que vive uno de cada cinco mexicanos, al cuidado de la salud para lograr la meta de la cobertura universal, a mejorar la calidad de la educación, porque mientras eso no se haga, nuestro país vivirá un permanente rezago, a construir más infraestructura para el desarrollo, a fortalecer la seguridad pública y con ello el compromiso indeclinable del gobierno de garantizar el Estado de Derecho para los mexicanos, para los inversionistas, para los visitantes, a construir más universidades en espacios que hoy no disponen los jóvenes y adolescentes que quieren estudiar y abrir oportunidades en su vida. Ha sido una medida, pues, pensada en el interés público y en el bienestar de los mexicanos. Y hoy quiero asegurarles desde luego a todas y a todos los mexicanos que el servicio de energía eléctrica en la zona centro se está prestando con normalidad por la Comisión Federal de Electricidad, que los usuarios residenciales, comerciales, industriales, pueden estar tranquilos y seguros de que seguirán no sólo recibiendo el suministro eléctrico, sino que cada día mejorará la calidad en su prestación. Y lograremos desde luego mejorar tal servicio, porque no olvidemos que la propia Comisión Federal de Electricidad es precisamente una empresa pública con claros y mejores estándares de calidad, algunos de ellos reconocidos internacionalmente. Quiero decirles, amigas y amigos, aunque parezca innecesario, me parece importante reiterar que el servicio eléctrico no se privatizará, que la Comisión Federal de Electricidad es empresa pública de todos los mexicanos, con una eficiencia creciente gracias a la responsabilidad de quienes ahí trabajan. El hecho de que la Comisión Federal de Electricidad opere el servicio es una clara garantía a todos los mexicanos de que el servicio eléctrico no se privatiza ni se privatizará. Además, la decisión la decisión ha sido tomada con un objetivo también claro de buscar las mejores condiciones para una reinserción social laboral a la vida productiva de sus trabajadores. Y no sólo porque la liquidación excede con mucho a la liquidación establecida en la ley. Eso permite una disponibilidad económica amplia para la reinserción laboral de los trabajadores, una indemnización que en promedio es superior a los dos años y medio de salario para los trabajadores, sino porque además se cuenta con esquemas ya sea a través de la recontratación de muchos de ellos el mayor posible bajo un nuevo arreglo institucional o también a través de la organización de pequeñas y medianas empresas proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad integradas por los propios extrabajadores o bien otras empresas que en cualquier actividad económica que ellos deseen serán apoyadas con asesoría y financiamiento por el gobierno. Quiero finalmente decir que la posibilidad de lograr exitosamente la reinserción del mayor número posible si no es que de todos los trabajadores dependerá de la decisión que tome el propio trabajador para ser más claro mientras más pronto pueda procesarse esta decisión más fácil y prioritaria será la reincorporación a la vida laboral para aquel trabajador que así lo decida. Quiero destacar y agradecer profundamente la valiosa y valiente labor de los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión que han desarrollado en estos últimos días dando un seguimiento puntual y oportuno a esta decisión del gobierno federal que es una decisión pensando en el futuro del país. Han mantenido bien informados a los mexicanos esto es vital porque sé que tenemos la razón y en la medida en que las razones y los beneficios sean más ampliamente explicados será mucho mejor y mucho más pronto poder avanzar en este desafío de la transformación nacional. Así que gracias sinceramente por todo su valor en este trabajo profesional y objetivo a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Quiero además de agradecerles el permitirme dar esta explicación insisto que debo a los mexicanos el día de hoy también compartir mi punto de vista y hacer el repaso como ha hecho Enrique de los momentos que estamos viviendo en México y en el mundo en este sector vital de la vida nacional. No podemos ignorar que hoy la industria de la radio y la televisión vive una auténtica revolución tecnológica a nivel mundial. La tecnología que usaba la radio y la televisión en los años 80 era prácticamente la misma 40 o 30 años atrás. Ahora las cosas son radicalmente distintas, cambian día con día. En la última década se ha registrado un avance vertiginoso superior al avance tecnológico de las cuatro décadas anteriores. Este avance tecnológico ha abierto nuevas posibilidades de progreso y nuevas posibilidades de servicio para los consumidores. Estoy convencido, amigas y amigos, que México necesita una industria de radio y televisión en completa sintonía con los avances tecnológicos y que sea capaz de ofrecer mejores servicios a los mexicanos. En la transformación del país, transformar la industria de la radio y la televisión para que bajo reglas claras alcance los tres principios que hemos establecido para su crecimiento. La competencia, la convergencia y la cobertura será la tarea medular y los principios que inspiren esta transformación en beneficio de los mexicanos. Por esa razón también hemos venido trabajando con la propia Cámara para brindarle certidumbre jurídica, la certidumbre jurídica que requiere este sector y cualquier otro para crecer y para fortalecerse. Certidumbre jurídica particularmente ante la presencia de un cambio normativo que ha sido establecido primero por el Poder Legislativo y luego por el Poder Judicial. En ese marco en que el Poder Ejecutivo está obligado a cumplimentar, estamos trabajando para armonizar el cumplimiento irrestricto de la ley con las necesidades de crecimiento y de modernización tecnológica de la industria. Así, en dos años hemos avanzado en la solución de varios de los temas que más inquietan a los radiodifusores. Por ejemplo, a mi llegada al despacho presidencial encontré que muchas concesiones con vencimientos de cinco, de seis y hasta de ocho años estaban pendientes de refrendar. A la fecha, en estos dos años, ya se han refrendado en beneficio legítimo de los propios concesionarios más de doscientas concesiones que habían llegado a término y que durante años su solución había sido permanentemente pospuesta. Seguiremos trabajando dentro del complejo marco legal en el que debe desenvolverse la autoridad en la búsqueda de soluciones para ustedes que al mismo tiempo de armonizar las reglas también lo hagan cuidando la indispensable certidumbre jurídica que necesitan y a la que ustedes tienen absoluto derecho. En lo que se refiere a la conversión de AM a FM también, como se ha dicho aquí, hay buenas noticias. Justo esta semana se definió finalmente el modelo de contraprestación aplicable en todo el país por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por lo que en los próximos días estaremos anunciando ya las primeras autorizaciones de transición en estaciones en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y en lo personal me alegra que quizá una de las primeras transmisiones en esta modalidad hacia FM sea la de don Sebastián Puc, un hombre que opera su modesta estación 720 AM en la comunidad maya de Carrillo Puerto, ya que en recuerdo porque alguna vez en tiempos difíciles, en tiempos de ser razón, me abrió las puertas y los micrófonos de su oficina, cabina, cocina en aquella zona de difícil acceso en la zona maya de Carrillo Puerto en Quintana Roo. Muy pronto, don Sebastián y muy pronto muchos concesionarios de AM en el sureste y en todo el país estarán accediendo a transmisiones FM con absoluto apego a derecho y abriendo las puertas de su propia empresa a la modernización digital. Le he dado por otra parte instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes que no sólo sostenga sino que acelere incluso la transición y la segunda etapa de transición a FM en el país porque estamos cumpliendo en la primera etapa con el calendario establecido antes incluso de las fechas pactadas. Esto representa un paso muy importante hacia la futura digitalización que completaremos en la radio en nuestro país. Seguiremos trabajando junto con ustedes para impulsar para impulsar los cambios que garanticen una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y un ambiente de mayor competencia. Así generaremos un mercado de la radio y la televisión cada vez más vigoroso que ofrezca precisamente servicios de calidad a los usuarios y al propio tiempo que tenga plena seguridad jurídica para sus operadores. Amigas y amigos de la radio y la televisión, el lema de esta quincuagésima primera semana nacional de la CID no podía ser más pertinente. Juntos saldremos adelante. De eso estoy absolutamente cierto. Juntos saldremos adelante y no podía ser mejor la locución de esta semana nacional. Saldremos adelante y no sólo de esta la peor crisis económica mundial en décadas y que afortunadamente en el caso de nuestro país ya presenta algunos signos promisorios de recuperación como es el hecho de que en el pasado mes de septiembre se generaron en términos netos 62 mil nuevos empleos registrados en el Seguro Social que llevamos cuatro meses desde el mes de junio registrando crecimiento neto del empleo en el país. No sólo saldremos juntos adelante de la crisis económica también saldremos juntos adelante amigas y amigos en la construcción del México que queremos. Yo los invito a que sigamos traduciendo este lema en acción a que sigamos impulsando los cambios y las reformas que México necesita a que dejemos atrás un México en el que pueden más las sombras los prejuicios los miedos los intereses los tabúes que las luces las esperanzas las razones de las legítimas aspiraciones de los mexicanos y del interés nacional atrevámonos a imaginarnos un México distinto y mejor moderno y competitivo un México que sea capaz de generar empleos y de darle oportunidades de vida digna a cada mexicana y a cada mexicano un México seguro y limpio un México más justo más libre más democrático un México próspero y no sólo imaginémoslo atrevámonos a construirlo ahora a hacer los cambios de fondo que le hagan espacio en nuestra historia y que nadie se quede sin participar sin poner la parte que le corresponde porque sólo así se construye la gran historia que México merece en su futuro es hora de dejar atrás nuestros miedos de trabajar juntos para despertar la enorme capacidad de los mexicanos de forjarnos un futuro mejor un futuro en el que México se convierta en el país que queremos de inversión y de empleo de crecimiento económico acelerado sostenido y con justicia en la distribución del ingreso nacional un futuro en el que nuestra nación sea verdaderamente el México plenamente desarrollado que estoy seguro está llamado a ser sé que unidos lo vamos a alcanzar muchísimas gracias enhorabuena a todos ustedes a todos ustedes a todos ustedes Gracias.